¡Arriba, pueblo, cabrón! ¡Arriba, pueblo, cabrón! No sé si es para tanto esta peda que me cayó Si de verdad te extraño o si estoy exagerando No sé si son los besos que nos dimos tantas noches O si es el sentimiento que me sacaron los botes Porque ya basta de amado y en este último trago No te vas a dar cuenta que eres un ciclo cerrado Y aunque te suelirá yo Solo eres mi pretexto para seguir de borracho No te vas a dar cuenta que eres un ciclo cerrado No te vas a dar cuenta que eres un ciclo cerrado No sé si es para tanto esta peda que me cayó Si de verdad te extraño o si estoy exagerando No sé si son los besos que nos dimos tantas noches O si es el sentimiento que me sacaron los botes Porque ya basta de amado y en este último trago No te vas a dar cuenta que eres un ciclo cerrado Y aunque te suelirá yo Solo eres mi pretexto para seguir de borracho No te vas a dar cuenta que eres un ciclo cerrado ¡Es el clima! Oigan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?